Bueno, muy buenas tardes, señores miembros de la mesa principal, señora ministra, doña Sonia Marta Mora, señor presidente del Consejo del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, don Álvaro Sedeño, señor presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, don Eduardo Calderón, estimados colegas y público en general. Agradezco en primer lugar la invitación de don Eduardo para participar en este simposio y espero compartir con ustedes algunas ideas. Mi intervención se va a dividir en tres partes. En la primera me voy a referir a algunos elementos históricos que creo sumamente interesantes de repasar. En segundo lugar, me voy a referir a otros elementos que nosotros podemos observar en la formación del derecho a nivel de sistemas comparados. Y por último, me voy a referir a algunos elementos o componentes que tenemos que considerar para la definición del contenido o de los contenidos curriculares. En un primer momento, es importante primero hacer una reflexión sobre lo que nosotros vamos a entender como contenidos curriculares. Durante las reflexiones que hemos tenido en la Universidad de Costa Rica, precisamente en torno a este tema, hemos descubierto primero que necesitamos siempre asesoría de personas que son expertas en materia de currículum para poder orientarnos un poco. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando solamente de los cursos? ¿Estamos hablando del desarrollo atitudinal, de las habilidades o de las competencias? Luego, tenemos que ver si estamos hablando solamente del plan de estudios en un sentido estricto o si estamos hablando del pensum o del pensus, que es todo aquello que se puede evaluar. Es decir, que vamos a evaluar solamente el contenido de la materia o también la habilidad, o también la competencia, o también la actitud. Luego, nosotros tenemos que reflexionar sobre la idea de las carreras, que es muy, muy interesante a nivel de sistemas comparados. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos una diversidad de carreras dentro de la carrera de Derecho. Entonces, vamos a formar únicamente para la abogacía o para la judicatura o para la investigación o para la docencia, porque son todas diferentes carreras. El traductor jurídico, por ejemplo, que es una carrera, además de bastante rentable, es una carrera muy interesante porque implica todo el conocimiento en una, en por lo menos dos lenguas, de todo un sistema jurídico. Luego, de pensar un poco en esto, nosotros tenemos que referirnos, o más bien repasar, algunas ideas sobre la formación del jurista. Desde la antigüedad, siempre ha existido un interés de los gobiernos, de los imperios, de los estados, en regular un poco cuáles son las características que tiene que cumplir el jurista. A pesar de que la noción de abogado no surge hasta en el Imperio Romano, como la conocemos hoy, sí existía la función de la abogacía, es decir, la función de una persona que aboga por los derechos o por una situación que se va a discutir normalmente en la antigüedad a nivel de la justicia. Entonces, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que en el Antiguo Romano, en Egipto, se da una preponderancia por el manejo de la escritura frente a la oratoria. ¿Por qué? La oratoria se consideraba un arte de seducción. Entonces, era mejor que quienes abogaban en favor de alguien tuvieran un manejo preponderante de la escritura frente a la oralidad o frente a la oratoria. Luego, nosotros nos vamos a encontrar que ya en Grecia, las leyes de Dracón y Solón establecen ciertas características. Por ejemplo, que fueran excelentes oradores, luego que fueran hombres libres, recordemos que el esclavo no podía, el esclavo por ejemplo no podía representar, y el respeto a cualquier forma de autoridad. Ya esas son características que nos van definiendo un poco lo que sería hoy en día un perfil. Sin contar, por supuesto, el conocimiento del sistema, de las leyes, que estaba reservado a un grupo muy limitado de personas. Ah, perdón, olvidé el Imperio Romano, que es muy importante. En el Código Justiniano ya se regulan otras condiciones, como por ejemplo, el contar con una edad mínima, los 17 años, 5 años de estudio, un examen ante el gobernador de la provincia, y además la capacidad moral demostrada frente a lo que se consideraban los doctores en Derecho. Luego, nosotros ya en la antigüedad tardía y en la temprana edad media, vamos a encontrar algunas características que van todavía profundizando más en cuáles son las características que se tienen, que tiene que contar un estudiante. Por ejemplo, ya en 1229, en el Manon de Pérez-Lébreu, en Francia, se establecía como condición de ingreso a la orden de abogados, el contar con o demostrar que se era una persona de buena vida y de buena moral. Luego, nosotros ya en el 1490, se empieza a regular, a través de ordenanzas reales, la cantidad de años. Esto es sumamente interesante porque se establecían inicialmente 5 años y luego que la persona estudiara en una universidad de renombre. Contar además con una condición de inodidad que iba a ser evaluada por los profesores universitarios. Estos 5 años, luego sufren una serie de modificaciones, se reduce a 1, después a 2 y al final quedó en 3. Hoy en día, la formación de la licenciatura todavía en Francia es de 3 años. Luego, ya en 1519, François I ya establece unas características todavía más limitadas porque antes de esa fecha, el título de licenciado, o licencié, lo podía otorgar también la orden de abogados. Ya en esta época, François I lo que dice es que no, no va a ser el colegio, sino la universidad. Y solamente pueden ejercer los que son licenciados, porque ya para esa época también existía el grado de bachiller. Y ya en 1682, la declaración de la Universidad de Caen se establece como condición una edad mínima, que son los 18 años, en una época en la que para entrar a la universidad era 16. Es decir, se le exigía al estudiante de Derecho un poco más de edad. En este contexto, bueno, ¿cuáles son los contenidos? Buscando un poco en la literatura, por ejemplo, esta es una fotografía de un libro, que ahora voy a mencionarles, las reglas para formar un abogado de 1779, me parece, en el que se establecen algunos contenidos, pensando en contenido en sentido estricto, que incluían, por ejemplo, y lo que dice en esa página, es, bueno, que un abogado debe leer de historia santa, profana, la historia de los padres de la iglesia, los concilios, la historia antigua, la moderna, la historia general de su país, la historia particular de las provincias, de la ciudad, la historia de París, por ser un caso particular en Francia, que es la capital del reino. También debe ser estudiado en cronología, en geografía, en diplomacia, en crítica, costumbres y morales antiguas y contemporáneas, también en bellas letras, pero sobre todo, estudiar a fondo el derecho civil y canónico, que era inicialmente la base del estudio, los jurisconsultos de uno y de otro derecho, el estudio de las leyes del reino, las cartas, las capitulaciones, también las letras, las cartas de los reyes, las ordenanzas, los edictos, las declaraciones, las costumbres, la jurisprudencia, y todo aquello que en una palabra se resumía en el derecho francés. Entonces, vamos a encontrar, en términos actuales, eso se podría dividir en dos grandes grupos, las humanidades y algunas áreas generales del derecho, que en ese caso era derecho canónico y derecho civil. Luego, en la actualidad, nosotros nos vamos a encontrar con dos modelos de formación que coexisten en la mayor parte de nuestros sistemas y que van a estar determinados, por un lado, por el tipo de sistema. En un sistema rumano-germánico, nosotros tenemos ciertas características de formación que se distinguen de la formación que se da en el comodón. Las dos diferencias radican en el método de enseñanza, por un lado, y por el otro, en las condiciones de ingreso a la carrera. El método de enseñanza, y aquí tenemos que explicar y volver un poco en la historia, de lo que es la clase magistral. La universidad nace en el siglo XII y nace como una creación de la iglesia. Las primeras clases se dan en iglesias, en abadías, la transcripción de libros, la copia de libros se da en abadías. Y entonces, bueno, la clase es magistral. ¿Por qué? Porque hay una persona que es la que posee el conocimiento y un grupo de estudiantes. Esa noción de clase magistral en la que no había un diálogo, ni una dialéctica, pues todavía nosotros tenemos algunos resabios de ella. Y por el otro lado, tenemos el sistema de casos, el método de casos, que es el que se utiliza en el comodón. La diferencia radica en la aproximación al objeto de estudio. En uno, nosotros vamos a encontrar que se parte de la letra de la ley para hacer un análisis de la realidad, mientras que el otro es de la realidad hacia los principios, los códigos, etcétera. Y luego, nosotros tenemos también la diferencia en cuanto a las condiciones de ingreso a la carrera. En un sistema germano, bueno, romano-germánico, normalmente, todas las universidades, o la mayor parte de las universidades en el mundo, permiten el ingreso de los estudiantes luego de obtener el equivalente a un bachillerato en educación media. Eso sucede en Europa, sucede aquí. En el caso del comodón, de los sistemas de comodón, para poder ingresar a la carrera, es necesario un título o un diploma universitario previo, que puede ser el diploma del college, que puede ser alguna otra denominación que se le quiera dar de acuerdo al país. Eso tiene una influencia particular porque se nota la diferencia en la madurez del estudiante. El estudiante de 16, 17 años no tiene la misma madurez de un estudiante que ya ha llevado tres años previos de estudios. Luego, nosotros nos vamos a encontrar con otro modelo de formación que ya es a nivel profesional. Y aquí quiero hacer la distinción entre el modelo de formación profesional entre la obtención del título del licenciado y el ingreso a la orden, al colegio o a la organización profesional. No me voy a referir a la formación continua, que ya es eso. Yo diría que otra discusión, otro tema. Entonces, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que no hay sistemas en los que es necesaria la pasantía de formación profesional previa al ingreso al colegio y después de haber obtenido el grado de licenciado. Normalmente, en una gran parte de sistemas, esas pasantías o prácticas duran de uno a tres años y son supervisadas por un director de pasantía y luego, una vez que se termina, se puede ingresar al colegio profesional como complemento de la formación académica. Por ejemplo, en el caso de Bélgica, el stage de abogado, o sea, la práctica de abogado, es de tres años y en el caso de los notarios también de tres años. En el caso de España, el 40% del tiempo de la maestría profesional tiene que darse en contacto con jurisdicciones o por lo menos en una instancia judicial que permita el conocimiento del sistema. En Luxemburgo, el stage o la pasantía tiene que ser de por lo menos dos años para el abogado y el funcionario judicial que se consideran profesiones diferentes dentro de la misma categoría de la profesión en ciencias jurídicas y el notario tiene que ser un año de práctica. En esto, el control de conocimiento se puede dar o podríamos decir que se divide como en dos grandes sistemas, uno que se da a nivel nacional y otro que se da a nivel gremial. En el caso del sistema nacional, por ejemplo, Alemania, España y Luxemburgo, se hace un mismo examen para todas las personas a nivel nacional que desean ingresar a la barra o al colegio profesional y es un examen común. Y ahí la instancia que controla, por ejemplo, en España es el Ministerio de Educación, en el caso de Luxemburgo y de Alemania es un organismo universitario que reúne a todas las facultades y que acuerdan llevar a cabo una única evaluación. Esa es una forma. Otra forma es como la nuestra en la que el control se da a través del colegio profesional que también sucede en Francia. Quizás la diferencia principal con el caso francés es que hay diferentes pruebas a lo largo del proceso de formación post-universitario. Para tener el derecho a hacer el examen, no, perdón, para tener el derecho a inscribirse en el examen hay que hacer una prueba y si se pasa esa prueba entonces se pasa a un periodo de formación que oscila entre los dos y tres años y después se vuelve a hacer otro examen para poder ingresar al colegio. Aquí, por supuesto, no es tampoco objeto de la conferencia pero sí es importante decir que está el control de los conocimientos ya sea a nivel nacional o gremial y después la acreditación de estos organismos ante un ente superior que puede ser la agencia de acreditación europea o cualquier otro. En esto, nosotros cuando hablamos de modelos de formación tenemos que pensar sobre todo en cómo se van a plantear los contenidos curriculares. El planteamiento curricular por lo menos tiene que considerar, tiene que tomar en cuenta o nosotros tenemos que reflexionar sobre tres factores. La legislación en el caso de que haya una legislación marco que establezca algunos parámetros, las políticas institucionales porque van a definir en muy buena parte, en muy buena medida el fundamento epistemológico de un plan de estudios y aquí me refiero al plan de estudios en sentido amplio, es decir, no solamente la malla curricular, es decir, la lista de materias, sino al concepto general del plan de estudios. Por ejemplo, en el caso de la UCR, uno de los elementos fundamentales para nosotros es la formación humanista, entonces, todas las carreras tienen un componente de formación humanista y por eso existe el ciclo de humanidades, esa es una política institucional que se ve reflejada en la malla curricular. Y luego, por supuesto, el factor de la ampliabilidad laboral que tiene que considerarse y creo que es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos que es estudiar el mercado laboral de derecho y no solamente en la concepción amplia de la profesión jurídica, sino en las diferentes profesiones a lo interno de esta magnífica carrera. De todos estos elementos se van a derivar entonces las habilidades, las actitudes, las competencias y de ahí incluso los contenidos en el sentido más amplio, es decir, el todo, no solamente cuáles materias sino cuáles actitudes se va a buscar en el estudiante, cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias que se requieren. Todo esto para decir que en cuanto a los contenidos nosotros podemos pensar en contenidos en sentido estricto, es decir, en materias que pueden ser generales o específicas de acuerdo al nivel de profundidad que se quiera tratar. Luego, también podemos pensar en contenidos en función de los requerimientos del oficio. Pueden ser generales, comunes y básicos para cualquiera de los oficios como sucede por ejemplo en el caso de Alemania y Luxemburgo que establecen un mínimo común para cualquiera que curse la carrera en cualquiera de las universidades del territorio. Pero esto nos obliga a establecer un estándar. Y aquí a título de crítica constructiva todavía a nivel del Sistema Nacional de Acreditación todavía no existe un estándar. Y luego también podemos pensar en los requerimientos del oficio pero aquellos que son especializados. Es decir, en el caso nuestro el ejemplo es el de la abogacía frente a la notaría. Hay una formación específica para el notario pero igual podría existir una formación específica para el traductor jurídico para el perito experto para la docencia para la investigación es decir, existen otras posibilidades de formación según el grado de especialidad que se quiera. Y luego tenemos el factor de evaluación que también lo mencionó don Álvaro y que es yo creo uno de los puntos más importantes que nosotros sobre el cual nosotros tenemos que reflexionar porque el punto es definir cuáles son los indicadores de logro es decir, cómo logramos por ejemplo que en nuestros estudiantes de derecho podamos desarrollar una actitud de emprendimiento por ejemplo o sea, un estudiante que quiera montar su bufete que tenga todo un espíritu de emprendimiento para montar una empresa. Igual en el caso de conocer por ejemplo el tema de la autonomía cómo medimos nosotros el trabajo autónomo cómo nos damos cuenta que se logró que el estudiante trabaje de forma autónoma o quizás más complejo aún la capacidad del trabajo en equipo que es tan importante en nuestra profesión porque nosotros trabajamos en equipo y trabajamos en equipo no solamente disciplinario sino también interdisciplinario y cada día más. Entonces si tuviéramos que hablar de elementos yo resumiría la mayor parte de elementos en estos dos componentes. El planteamiento curricular general es decir cuáles son las líneas que van a depender de cada universidad puede ser que nosotros en la UCR tenemos una línea ya establecida vía estatuto orgánico pero puede ser que se establezca otra y en función de esa política institucional de la legislación y de los factores de empleo pues se defina un currículum de una forma o de otra. Todo esto para resumir que establecer las reglas para formar un abogado siempre ha sido una preocupación porque nosotros tenemos o siempre ha habido un interés de la sociedad en que nosotros resguardemos el orden social y es precisamente por esa razón por esa función social que nosotros tenemos que es necesario pues iniciar esta discusión. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos